Dios les bendiga mucho mi gente Bienvenidos a un nuevo video De mi canal abandonado Desde el otro año Feliz año nuevo y feliz enero Que duró más que el otro año No subía videos desde diciembre Así que no podía subirlos Porque En verdad no me dio tiempo Que me he inventado una excusa Las excusas Son razones y argumentos Que se dicen para justificar Una cosa, un error o una falta Falta Existen diferentes excusas Las que tus compañeros dan cuando faltas a clase Pasando lista Giancarlos Figueroa Profesor El me dijo que no iba a poder venir ¿Por qué? Oh my god ¿Y ahora qué le digo? Porque tiene diarrea ¿Otra vez? Sí Ok No sé por qué siempre dicen esa Una excusa que yo sé que se da comúnmente Es cuando le confesabas tu amor a una muchacha Y ella te rechazaba Y era el momento de sacar la vieja excusa confiable Ay mi madre Le dije todo y me rechazó Pero no puedo quedarme con esa vergüenza ¿Qué hago? Déjame pensar Espérate Ya yo sé Le voy a decir que era mi primito que estaba escribiendo Era mi primito que cogió el celular Y se puso a escribir todo eso Nunca fallaba Nunca fallaba Hay una excusa que se le daba a nuestras madres Cuando te mandaban a comprar algo en el colmado Y... Se te olvidaba Giancarlos Te dije que fueras al colmado Y compraras café y azúcar Traíte el café Pero y la azúcar Ay A mí se me olvidó comprar eso ¿Pero qué le digo? ¿Para qué no me mande de nuevo? No había Después ella iba al colmado Veía que sí había Y te echaban un boche Las excusas deportivas Es la que das Cuando tu equipo pierde ¿Tú sabes por qué la Zaguera perdieron? Porque cantaron C Y eso era Por eso fue que el Lisei ganó Y pasó a la final Pero como la justicia divina Trabaja para nosotros El Lisei perdió Por tramposos que son Los toros lo explotaron Pero nosotros la Zaguera Hubiéramos sido campeón Si el ampalla canta C El Lisei lo dejó ganar Lisei campeón como quiere Escusas noviecísticas Es aquella excusa Que la mujer se inventa Cuando Quería preguntarte esto Desde hace mucho ¿Quieres ser mi novia? Sorry No puedo Mis padres no me dejan Ok Pero una de las cosas Que más me molesta A la hora de yo dar una excusa Y es que yo doy la excusa Pero el que yo le doy la excusa Me pone excusas Para yo no dar esa excusa Por ejemplo Si tú dices que no quieres ir a un lugar Él te da soluciones Soluciones que tú no quieres escuchar Aló Giancarlo ¿Tú estás en tu casa? Sí, dímelo Vamos para una actividad El viernes Un concierto durísimo Papá ¿El viernes? El viernes Ven, vamos Yo llevo tarde De la uni loco Y vos estás cansado Y después Llegamos tarde Y al otro día Tengo que levantarme temprano Ahí vienes tú Con tu cosa Ven compay Que venimos de una vez El viernes Dama vamos Pisamos Vemos un chin Y volvemos Llévate de mí Cuando yo te he defraudado Dime cuando yo he llegado Tarde a un concierto Bueno El anterior concierto que fuimos Llegamos tardísimo Pero tú sabes que este no va a ser así Tú vas a poder descansar Llévate de mí Ven, vamos Vamos Ay, las excusas ¿Qué pasaría si no pudiéramos dar excusas? Si fuéramos absolutamente sinceros Y dijéramos toda la verdad De lo que sentimos en verdad Ok, no sé por qué estoy poniendo esta cara Bueno, como les explica Oh, señor Giancarlo Llegando tarde otra vez Ahora dígame su excusa No, profesor No tengo ninguna excusa Llegué tarde Porque ayer me acordé tarde Y hoy me levanté temprano Pero me quedé muchos minutos Pensando si vení para acá Si en verdad vale la pena Pero después decidí venir Porque yo quiero ser alguien En el mañana Ay, no quería llegar tarde Pero ya que estamos aquí Llegué tarde Pero dígame otra cosa ¿Hizo la práctica de hoy? Yo no hice la práctica Pero no porque no la quise hacer Sino porque se me olvidó De hecho, ahora mismo Cuando usted la mencionó Fue que yo me recordé de la práctica Entonces yo no me acordaba Pero sinceramente Si yo hubiera sabido Que para hoy había una práctica Yo no la hago como quiera Esto me parece un poco irresponsable De su parte Pero admiro su sinceridad Tan sonedado Y tampoco me bañé hoy Es que ser sincero Es tan difícil Pero inventar una excusa Cuando no se te ocurre nada Esto es aún más peligroso Y más difícil Guau, me estás invitando una cosa Y no quiero ir Oh, pero no vaya Ya invéntate algo Una excusa lógica Una excusa lógica Me duele la cabeza Y me llegó el periodo No podré ir Yo te dije Excusas pueden ser verdaderas Pero también pueden ser Una mentira En el mayor número de los casos Son mentiras Por ejemplo Nosotros los dominicanos La típica excusa O mentira Que utilizamos Cuando vamos tarde a un lugar Aló Aló, Giancarlo Sí ¿Qué están esperando aquí A la reunión? A la reunión Estoy llegando Esa agua que estoy escuchando Es que está lloviendo mucho Para acá Pero aquí estoy llegando Tranquilo, tranquilo Vamos llegando Caminando para allá estoy Mentiroso Te va para el infierno Volvimos Y terminamos Por hoy Antes de irme Recuerda Lo más importante Que quiero que reflexiones En esto Es que no pongas excusas Para seguir a Jesús Porque él no puso excusas Para morir por ti En una cruz Si te gustó el video No olvides suscribirte Y darle manita arriba Si te gustó Si no te gustó Pues no le des nada Si le vas a dar manita abajo Mejor no le des Nada Y Nada Dios te bendiga mucho Y hasta aquí el video de hoy Ya no tiene excusa Dice a Tusa Aaaaah Tusa me tiene cansado Pero no subía No subía No subía video Desde diciembre Del otro año Que se dicen O sea Que te brinda O sea Que te brinda Soluciones O sea Que te brinda Soluciones Para tu Por ejemplo Que te brinda